Ven, 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 que ya la gesta va a alcanzar Ven, 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 que al niño Dios hay que cantar Ven, 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 que ya la gesta va a alcanzar Ven, 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 que al niño Dios hay que cantar Noche buena, noche de paz Como alucinar las estrellas, pero la luna, luna, la voz Noche de paz, noche de paz Como alucinar las estrellas, pero la luna, luna, la voz